Capítulo 17 del libro de Jack Confield, La sabiduría del corazón. Estamos hablando de psicología budista y de karma, intención, dedicación, hábitos. Y en este video vamos a ver lo que sería una intención positiva que termina haciendo daño. Bueno, sí, ¿qué ocurre? nos pregunta Jack Confield cuando nuestras buenas intenciones destruyen una relación o hacen daño a alguien. La explicación es muy simple, dice Jack. Las buenas intenciones pueden estar mezcladas con el veneno de la ilusión. Se acuerdan los tres venenos de la mente, apego, aversión, ilusión. En este caso, la que mete la cola es la ilusión. Entonces, cuando buenas intenciones están mezcladas con el veneno de la ilusión, ¿qué puede pasar? Y va a incluir el bien en cierta medida, van a pasar cosas buenas en cierta medida, pero la ilusión y la ignorancia van a traer sufrimiento. Entonces, ustedes tendrán muchísimos ejemplos de alguien que, con buenas intenciones, termina haciendo daño. Bueno, si queremos actuar con sabiduría, tenemos que examinar nuestra intención, nos dice Jack Confield, para asegurarnos de que esté libre de ilusión. Los fines no justifican los medios. Si nuestras acciones van a provocar algún daño a los demás, aunque sea en nombre de algún bien, de algo bueno, de algo noble, muy probablemente esas intenciones son ilusorias. Y va más allá, nos dice que, si nuestras acciones no provienen de un corazón bondadoso, de una amorosa valentía y de la compasión, también son ilusorias. Y si nuestras acciones se basan en la separación, en la distinción entre nosotros y ellos, también provienen de la ilusión. Y solamente cuando actuamos desde la sabiduría de la no separación, comprendiendo la manera en que todos estamos unidos, nuestra intención ahí va a aportar un beneficio para todos. Chau.